Hola chicos mi nombre es Refebit Hoy les traigo un nuevo video chicos En esta ocasión les traigo un videito De una partida que sacamos en directo Espero que les guste mucho Suscribanse, compartan chicos Que estamos a muy 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 poco De llegar a los mil Y yo se que vamos a llegar chicos Y pues nada sin nada mas que decir Los dejo con el video Chao 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 Asesinato doble Chao chao Asesinato triple Asesinato triple Asesinato cuádruple Asesinato triple 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 Gracias por ver el video.